Nos encontramos en La Montúa, en uno de mis restaurantes preferidos. Y aquí, bueno, como tipo de la Semana Santa, habían puesto una decoración muy especial en la que nos han ofertado estos conejos y también los huevos de Pascua en este domingo de resurrección. Y hoy queremos hacer también hincapié a esta gastronomía especial que se ha ofrecido en este lugar, en este sitio. Todo siempre forma parte de la carta, como también forma parte de un gran equipo. Así que vamos a dar paso a este menú especial del domingo de resurrección. Estamos en Pascua y con este conejito que me imagino que ya guardarán para los charangas al bosque hasta el año que viene, que volverá otra vez a disfrutar también de este paraje natural tan bonito como es La Montúa. Bueno, una Semana Santa espléndida y también una Semana Santa que se ha podido disfrutar de la gastronomía. Hay muchas personas que guardan toda la semana la vigilia, durante la cuaresma además. También se disfruta de unos dulces como es típico en esta Semana Santa y de otras muchas cosas. Nosotros vamos hoy a hablar de esto gastronómico también de Semana Santa, del domingo de resurrección. Para ello no hemos venido al restaurante Nueva Cascada. Así que, bueno, pues tanto como la decoración, el servicio, el placer de disfrutar aquí la cascada es único. Y lo hemos vivido y lo ha podido hacer todo el mundo que ha estado también de vacaciones en estos días de Semana Santa. Vamos a hablar con el director y vamos a presentar estos platos especialmente preparados para esta ocasión. Buenas tardes, señor Debar. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido una Semana Santa. Hoy es domingo de resurrección, pero espléndida en todos los sentidos. Por el tiempo y por la, también la adquisitad de las personas que vienen a tu restaurante. Sí, le he dado mucho cliente que conocemos, que vienen especialmente a Amabea en Semana Santa. Y de verdad, con mucho éxito y mucha ilusión. Bueno, también es una tarea difícil porque además de la carta que tenéis preparada, en estos días hay muchas personas que guardan vigilia, otras no. Entonces tienes que tener mucha variedad, ¿no?, para estos días. Sí, estamos acostumbrados y de verdad hay unos platos de pescado muy bien, y siempre entradas con marisco también. Y todo el mundo ha salido muy, muy contento, con mucha ilusión. Bueno, ya hemos visto también, has pensado en todos los detalles, cómo ha sido la decoración que has puesto también el conejo, que una de las historias que yo he leído es que fue el conejo encontró por el sepulcro donde estaba Jesucristo, pero hay otras historias también con el huevo de Pascua, que vosotros pintáis aquí también el huevo, pero huevo de verdad. Te vamos a enseñar luego también, tenemos muchos, muchos colores diferentes, porque parece una tradición de hace años, en este tiempo no comer la gente huevos, entonces cuando termina, ellos regaló a los otros amigos o a los familiares los huevos, pero decorados de colores, esta parece la historia. Y nosotros seguimos con esta historia, más en Alemania, en Inglaterra, y como claro, los conejos, los conejos en forma de hojaldre también, para decorar los platos principales, el conejo de chocolate, y domingo por la mañana, normalmente nosotros como los niños buscamos en el jardín los huevos, y los padres dicen, este traído es el conejo de Pascua. Hoy vamos a hablar de los platos, que si no van a enfriar, entre otras cosas, porque son espectaculares, me gustaría que me explicaras este plato, normalmente lo soléis hacer a los clientes, siempre explicáis el plato, pero bueno, ya que estamos hoy en un día especial, que es domingo de resurrección, pues me gustaría que lo hicieras el propio director de la cascada, que es el señor Eva, que es usted, claro. Aquí tenemos el dúo de gordonés, es muslo y pechuga, con una insalada de lentejas rojas, lentejas es un legumbre que me gusta, y los rojos ponen un poco más clase, más elegancia, una insalada pequeña, con una vinagreta de miso, y en el lado hay el dip de comino, comino es una especie que utilizamos ahora poco en la cocina, pero muy bueno, pero, por ejemplo, esta salsa tiene 10 ingredientes, solo esta salsa, y por eso es el sabor tan especial, y claro, no puede ser sin el cuervo, es el cuervo de gordonés, que es cocido, y marinamos 24 horas en una salsa yakitori, que es una salsa soja que hacemos nosotros aquí. Bueno, es precioso, y súper trabajado, súper elaborado, como casi todos los platos que tenéis aquí, y luego, bueno, yo tengo otro también que espectacular, me gustaría ya también, que me explicaras un poco también, este plato. Sí, esto es un plato mío favorito, porque siempre me gustan los contrarios, el yin y yang, entonces crujiente, el contrario, y con este plato elegimos el producto, una trucha que es de río frío, porque te gusta, vamos a trabajar con los productos de aquí, y hacemos con cinco especias, crujiente, y en el lado es la vera, con taikon, musti taikon, con un toque de wasabi, y un tip cúrcuma, pero el plato, haciendo hasta termina, porque tenemos una sopa de miso, con hoja de lima, y cilantro, que va a ser vio olivo, en este momento dejamos olivo, que es también el encargado de sal, y normalmente siempre explicáis, pues esto siempre hacéis la explicación. Sí, normalmente explicamos siempre el plato al cliente, para que sepa exactamente lo que está comiendo. Muchas gracias, hoy nosotros es un lujo que nos lo esté aquí con Eval, explicándonos de primera mano, es estupendo, pues muchas gracias Eval, este es el primero, ¿te parece luego que expliquemos el siguiente plato? Sí, perfecto. Bueno, delicioso, los primeros platos que hemos desgustado hoy, con un contraste de sabor, ahora sí puedo decirte Eval, de verdad, qué contraste es en esa salsa, en esa combinación, con todo lo que contenía el plato, que era cosas diferentes, como la vieira, la sopa, el pescado, esa salsa, todo era una combinación, que era una explosión de sabores en el paladar, ha sido increíble, de verdad, enhorabuena por esos platos tan deliciosos, tanto como por supuesto, los muslitos de codorní, ahora tenemos ya en la mesa, ya lo vemos, que acaban de servirnos este gran equipo, pues estos platos, vamos a hablar primero de este plato, ¿te parece que nos descubra el contenido de él? Es el bacalao, como estamos aquí en España, me gusta también trabajar con el bacalao, más en Semana Santa, tengo un gratinado de bacalao, con una salsa de Sauvignon Blanc, un vino, y aroma de vanilla, y naranja también, y patatas, también los productos, que siempre, malagueño, si, por eso siempre me gusta coger los productos, el patata, el mus, el mus de patatas, y los naranjas, son también gratinados, y un panache de verduras, y poco de espinaca, realmente cuando lo ha destapado, cuando ha descubierto el cristal, que lo cubría, para que no se enfríe, y esta bonita presentación, ¿cuántos aromas han llegado, no?, al olfato, aquí, yo creo que todos los sentidos, entran en contacto, con el plato, que preparas, y todos los sentidos, muy importante, es una armonía de sabores, porque claro, podemos mezclar muchos sabores, pero sea un, una cosa demasiado, o un, pero siempre hay, trabajo con una armonía, y con mucha sensibilidad, más en la cocina asiática, que hay mucho especias, mucho salsas, que son muy fuertes, muy picantes, y en este, con estas salsas, y todo este, necesitas una sensibilidad, y así, salen los platos, muy muy bien, realmente, tus platos son, grandes tesoros, que te parece, si descubrimos, otro de tus tesoros, en la gastronomía, si, plato, uno, de mi favorito, porque hace unos años, fui a Roma, de todas formas, Italia, también me gusta mucho, y el, 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 es un plato, que me encanta, y, hace tiempo, que reponen la carta, y, volvemos, en la cocina, degustamos trabajo, con productos, que echamos más cantidad, en el horno, fuego lento, y, es una alegría, trabajo hace, porque un tiempo, fue cosas, de momento, como solo mío, pero una cosa, que haces más cantidad, y, al fuego lento, y, marinado con vino, es una alegría, y, el oso buco, hacemos, la forma de nosotros, marinado con vino, especias, verduras, mínimo, 24 horas, y luego, mínimo, dos horas, a fuego lento, en el horno, servimos con mousse de poniato, un poco romanesco, las cebollas, son caramelizadas, para el toque dulce, y, importante, la patata, es una corona de patata, encima, para el toque crujiente, si, que ya vemos, que es un plato importante, para ti, que lo has coronado, y todo, con patata, es precioso, y seguro, que sabe muy bien, ahora vamos a pasar, a desgustarlo, antes de que se enfríe, muchas gracias, Eva, que fabuloso, plato, estás presentando hoy, bueno, yo, hay que decir, que vengan, a probarlos, porque todo, todo forma parte, de la carta, ¿están en la carta? Si, está todo el momento, en la carta, tenemos dos menús, el menú, yin and yang, y el menú, petit gomé, y la a la carta, y seguimos, con el mismo horario, abrimos miércoles, domingo, para cenar, a partir de 7 y media, y viernes, sábado, domingo, para almuerzo, también, a partir de una media, Bueno, yo estoy enamorada, también, no solamente, de tu gastronomía, del sitio, sino también, de esa terraza, que tenéis, tan fabulosa, que siempre estamos escuchando, pues ese agua, del marantial, de la cascada, que corre aquí, por todo el restaurante, y que es muy bonito, vais a tener eventos, próximamente, ¿no? Si, abajo, en el patio, el limonero, la cascada, es un lugar, un rincón, precioso, y este año, tenemos suficiente agua, entonces, vamos a partir de, que unió, hacemos cada viernes, una noche romántico, abajo, con música, en directo, y un menú especial, y también, está siempre todo, bienvenido, para tomar cócteles, Está bien, apúntame ya, en la agenda, que me apunto, al primer día, gracias, Eval, que de verdad, enhorabuena, por este gran equipo, también, que te respalda, y que todo, en combinación, hace posible, que el cliente, el comensal, disfrute, con todos los sentidos, en este, bonita, tu casa, tu restaurante, Nueva Cascada, muchas gracias. Gracias, y buen apetito.